Mira, el camión de la limpieza no nos deja pasar. Buenos días, minuteros. ¿Se ve algo? Sí. Me voy con mi marido a pintar. ¿Qué te parece? Mi marido necesita un ayudante y se lleva a nena. Y acabamos de salir de la... ¿Cómo se llama esto? De la... De la casa de pintura. Hemos comprado pinturitas y chorradas de estas que se necesitan. Mira qué bueno. Mira, minis rodillos. Lijas y chorradas. Estamos en otro pueblo. Nos venimos a pintar a Cunit. Estamos en un pisito... Mira, están... Viven en la vía. Está la vía ahí. Cada vez que pasa el tren, te entra un dolor de cabeza impresionante. No podría vivir aquí, no podría vivir aquí. Bueno, pues vamos a pintar este pisito. ¿Qué os parece? Mira, aquí hay un chimenea. Mira qué chulo. Tiene una chimenea en el comedor. Mola mucho. Y el suelo también me gusta mucho, ¿verdad? Es rachola, pero es imitación parque. Está muy bonita. Aunque la terraza es muy chiquita. Fíjate, ya me dirás qué hace mi papá con esto, ¿verdad? Mi papá tiene complejo de cabra montesa y necesita metros y metros. Bueno, pues vamos a... Me voy a cambiar. Me voy a recoger el pelo, me voy a cambiar. Me he traído mi trípode. Mira, mira, mira. Sí, sí, yo como todos los profesionales. Ah, espera, que sale mi marido. Aquí. Eh, yo me he traído mi trípode como las profesionales. Para poder grabar algo. Y bueno, mi marido me va a poner ahora a quitar enchufes y en fin, esas cosas. Pero entonces no me cambio, ¿no? Porque para eso no me voy a manchar. Pintaremos... Toda la semana tenemos aquí. Hombre, yo obviamente toda la semana no voy a venir. Pues está mi vida en este pisito, para una parejita, con un niño. Para nosotros no, somos muchos. Lo único que no me gusta es eso, que esté la estación... O sea, la estación, la vía del tren ahí, porque de verdad, ahora os enseñaré cuando pase un tren. Se oye escandalosamente. Eh, tampoco me gusta que tiene poco terreno. Tiene esa terrasquita. Ahí tampoco me gusta que el baño no tiene ventana. Odio los baños sin ventana. Esa es mi pinza, me voy a hacer un moño. Odio los baños sin ventana. Eso no puedo. Esto mola mucho. A mí me encantaría tener una chimenea en mi comedor. Pero bueno, no se puede. Bueno, os voy a colocar aquí en el trípode y ya iréis viendo lo que hacemos. Bueno, primera parte. Este armario hay que pintarlo de blanco. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar estas cositas, normal. Vamos a quitar los tiradores para que mi marido pueda pintar. Tengo un eléctrico, eh. Soy muy práctica yo. Y entonces los tornillitos se guardan en un cajón. ¿Ves? Abres un cajón y guardas los tornillitos aquí para no perderlos. No me traigo la calza, imagínate, para abrir un tornillo con la vista que me detengo. Oí, las puertas. Puto aire hace en este pueblo. Vista, ya tengo todos los tiradores quitados. Ahora vamos a ver qué faena me pone mi marido. Mira, mira, ahora tenemos que quitar los enchufes. Me he dicho a mi marido que me cortara la luz, ¿verdad? Por si acaso. Esto se hace así, niñas. Mira, necesitas un tornabis y lo metes en el tornillito del medio. Sí, ya te lo enseño bien. Bueno, lejos. No, de lejos como lo van a ver, si es que no soy un carajo. Guay, yo sin gafas no veo dónde está el agujero. ¿Me mete el tornabí? ¿Por dónde? Por arriba, no, que tiene una apertura. ¿Ahí esto sale solo? Sí, esto me meto. Este tipo de pedazgo para mis uñas no es Pues lo metes en tornaví Mira, este que ha tenido tornaví nada Mira, mira, que parece que esté vendado Qué cansado Uy, este no es de estrella Mierda No, ¿por qué? Este es plano Ah, nos sacaremos con el tornaví Este es plano, coño Aquí se han colado Bueno, ¿ves esto? También lo vais a hacer manual Como podéis observar Mira, llevo mi cubito lleno Si me quedo pegada, a ver de dónde sacas otra ¿Qué crees? Que las mujeres como yo No, muy temporadas Sal, capullo Bueno ¿Por qué te pelea? Con el enchufe De hecho, eso sale, sí Porra, sale Una mierda, sale ¿Qué pa' qué? Soy un piscinista A mí me da un ordenador y da lo que quieras ¿Qué te importa hacer esto? Cuando tengáis que pintar, llamadlo pintar Esto es un coñazo Que hartazos de enchujes De verdad que es un hartazo Ha logrado Mira, mira que veis ¿Ves la calle? Está rotito, eh Ay, déjame ver si hay alguno detrás Ay, mira qué nervoso Mira ¿Dónde está? Mira, uno y dos Oh, qué horror Guay, mira qué manos, eh Me gusta mucho más mi trabajo Ey, un parón para la cervecita Ey, al loro, eh Bueno, pues voy a seguir quitando enchufes Supongo que mi marido me dará alguna faena ahora, ¿no? ¿Ya te vas a quitarlo? Bueno, pero me quedan cuatro No No os lo he dicho, ¿no? Los fuegos artificiales al final son esta noche Pues si son las antes son los fuegos artificiales No sé si os llevaré Ya veremos ¿Iremos a los fuegos, mire? A lo mejor vamos No lo sé Bueno, pues simplemente vaya Porque me queda una chispita de algodón de azúcar Que me lo voy a comer cuando llegue Entonces me voy a ir a por otro taco, ¿verdad? Para mañana Entonces sí, a lo mejor vamos a los fuegos artificiales Y yo os lo enseño Pues así estamos pasando el puente ¿Qué habéis hecho vosotros? Mañana es fiestuqui No sé qué fiesta es, pero es una fiesta mañana ¿Sabes qué fiesta es mañana, tío? Algo de agosto Algo de agosto, claro La virgen, ¿no? La virgen de agosto Algo de agosto es Mañana es fiestuqui Hoy no sé qué hacer mañana de comer Es fiesta Están todos aquí Pollo Pollo Ah, lo mismo compro Lo mismo compro dos pollos asados Sí Mismo esta tarde De vuelta para casa Pasamos por el líder O por el mercado No, por el mercado No, 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 no Por el líder Por el líder o por el líder Me llevo dos pollos Sí, creo que voy a pasar a hacer comida mañana Estoy esperando que me asigne una faena Pero no me asigna faena ¿Qué es el tren? Me han sacado el enchufe Ah, sí Me faltan dos enchufes Porque hay unas vitrinas Y me las tienen que apartar A mí se los tres Oye, eso tiene que ser terrible Cada... ¿Cada cuánto pasa? Cada media hora, ¿no? Pues así Mira el cajón de los enchufes Todo esto lo ha sacado la nena, ¿eh? Y miro, miro Oh, yo no puedo con esto Yo me ahogo Mira, ahora estamos... ¿Qué estamos haciendo? Tapan agujeros ¿Tapan agujeros con qué? Con masilla Masilla Enmasillándose Enmasilla Voyendo esto Voyendo masilla ¿Cómo has estucado? ¿Has estucado? Pero todo, todo no ¿Tú vas a hacer estucado? No, para que no se vea tan liso los parches Ah, no Mira, ¿ves? Hemos tapado los tres sesos Bueno, se ha tapado mi maridito, ¿ves? Hay muchos Hay muchos burijitos Y los está tapando todos mi maridito Y va a quedar el piso como una patena Y después de este piso viene mi habitación ¡Chupi! Obviamente mi habitación, chicos, la enseñaré toda Todo el proceso Iremos a comprar los muebles Los pondremos Quiero un colchón piscoelástico, pero... Pican un poco Y también quiero comprar juegos de sábana Almohadas, en fin Y nos vamos al pueblo A las seis y cuarto de la tarde Mi papá con sus quinielas Nos vamos al pueblo Se iban a ir ellos solitos Pero se me ha cacharrado la lavadora otra vez ¿Os acordáis que cambiamos la rueda, ¿no? ¿Cómo se llama? La goma de la puerta Pues no se ha salido, pero se ha roto el muelle Dice mi marido que se puede salir la cola La goma Entonces ahora tengo que ir al SAT Servicio de asistencia técnica de aquí del pueblo Y tengo que comprar... ¿Y cómo nos llevamos esta cosa? Tengo que comprar esta cosa Esta cosa, esto Y ahora tengo que sacar la longitud Me ha dicho que... Él ha ido al SAT y le ha preguntado Oye, tenéis este Y le ha dicho el 18 Sí, pero que me traigan el muelle Y la longitud de la ESO O sea, que tengo que medir el diámetro ¿Cómo se sacaba la longitud de una circunferencia? Me cago en la leche ¿Qué mismo es el diámetro? ¿Cómo? ¿Mete el metro alrededor ya? ¡Ay, mete el metro alrededor! ¡Para qué basto que es! De verdad Hay fórmulas matemáticas para hacer eso Pero yo no la sensación Yo ya no me acuerdo No me acuerdo Oye, para sacar la circunferencia Era... No sé sacar diámetro Así no No vas a ver diámetro Chocamos en matemáticas, ¿no? Es el diámetro Por pi, ¿no? Me parece que es el diámetro por pi Mi papá va a medirlo ¿Cuánto tiene? ¿Ven 30? 32 y medio 32 y medio tiene de diámetro Yo le diría al muchacho Que la circunferencia Es de 32 y medio Joder, que llevamos el alambre Que sí, pero que me ha dicho Que tengo que medir Que le ha dicho el muchacho Que mira la goma Que le diga la longitud de la goma Yo la longitud no la sé 32 y medio Por pi Pero es que por sí, 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 sí Mira, mi papá se acuerda del pi 32 y medio por pi Las de mi papá mía La apunta aquí Luego la hace aquí Luego lo pasa por aquí ¿Qué digo una lía con la filia? ¿Qué va? Me dile con una cuerdecita No se fía de mis cuentas Me duele el estómago De verdad La levadura de cerveza No me está sentando A mí nada bien Desde que la tome Sí, no, desde que tomo La levadura de cerveza Que tengo el estómago muy cascado Yo no me la tomaría Yo no sé A la niña que es más jovencita ¿Qué quiere que haga yo? Mira, mi padre lo va a medir A la antigua usada Ay, que no sepa de agachar Mi pobre papá Lo hago yo Y es que meter una cuerdecita Por todo el día Y así sacas La circunferencia Es que es lo lógico Porque el metro No cabe dentro aquí O sea, sacas el largo Que son 102 Según mis cuentas Yo decía 102 Pero mi papá La hecha la vieja usanza Con el de la cuerdecita Y sí, efectivamente La 102 Así que me voy corriendo al SAT Porque son ya las 6 y cuarto Me voy al servicio De asistencia técnica A ver si me dan el muelle Y mi marido me puede cambiar Eso Ponérselo antes de que se salga Porque si se sale la goma Y se la traga la lavadora Como la última vez Me tengo que gastar 60 pagos En la dichosa goma Que de todas maneras Voy a mirar una lavadora barata Y también voy a mirar una lavadora Porque esto cada dos por tres Esto llegó Bueno, nos vamos al pueblo Miran, hay fiesta en el pueblo ¿Has visto? Hay jentuqui ¿Qué van a hacer? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga!